Y aquí andamos de nuevo pariente pura música de tambor, oiga, es la banda Calimba Duruan Barmito, ¡acá! Y que suene la banda Calimba Duruan Barmito, ¡acá! Y aquí andamos de nuevo pariente pura música de tambor, oiga, es la banda Calimba Duruan Barmito, ¡acá! Y aquí andamos de nuevo pariente pura música de tambor, oiga, es la banda Calimba Duruan Barmito, ¡acá! Y aquí andamos de nuevo pariente pura música de tambor, oiga, es la banda Calimba Duruan Barmito, ¡acá! Y aquí andamos de nuevo pariente pura música de tambor, oiga, es la banda Calimba Duruan Barmito, ¡acá! Y aquí andamos de nuevo pariente pura música de tambor, oiga, es la banda Calimba Duruan Barmito, ¡acá! Y aquí andamos de nuevo pariente pura música de tambor, oiga, es la banda Calimba Duruan Barmito, ¡acá! Y aquí andamos de nuevo pariente pura música de tambor, oiga, es la banda Calimba Duruan Barmito, ¡acá! Música Ahí está Juanito Díaz ante los divinos, fuerte aplauso para el señor ganadero, los dos divinos del profeta Juanito Díaz. Y también mandamos llamar al centro del juego los representantes, ahí el representante donde está el juego, ahí va a pasar al güeyito de Ariel Barriga, representante del Rancho Barriga, allá están precisamente pasando, fuerte aplauso también para Rancho Barriga, señores y señores. Música 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 ¡No partí mucho, carLo hacemos y ser ¡Me voy a estar sin grito, ¡Muchachos del nivel! ¡Mucháchate de muchos, queridos ahí! ¡Gracias y gerir vainا! ¡Y übervado, con el cual hay que ver con cuidado, cuidado! ¡Cuidado, cuidado! ...para Rancho Barriga en esta jugada que nos acaban de regalar ¡Bien toro y jinete! En esta ocasión va para el señor ganadero ahí está, siendo grabado Llega el aplauso del público, señores. Llega el aplauso del público, señores. Llega el aplauso del público, señores.